...hidroponía y su influencia en una adecuada perterrigación. Esta es parte de la serie de conferencias que está relacionando Expo Agrofuturo. Bien. Primero, la información aquí contenida se proporciona de acuerdo con el mejor conocimiento de la información. Si era precisa, el uso que usted puede dar a las formas y recomendaciones sugeridas aquí está fuera de nuestro control. No se otorga ninguna garantía en cuanto a la exactitud de datos de las relaciones contenidas en este documento. El SQM se exime específicamente de cualquier responsabilidad o obligación relacionada con el uso de las fórmulas y recomendaciones sugeridas. Y en ninguna circunstancia será responsable de algún daño especial, incidental o que surja como consecuencia de dicho uso. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, te escuchamos todo muy bien. Tranquilo. Perfecto. Listo, dale. Entonces, primero vamos a revisar bien brevemente cuáles son las consecuencias agronómicas de la acidez, digamos, en los suelos, en los sustratos. Primero, la acidez del suelo limita el crecimiento de las plantas debido a una combinación de factores que incluyen la toxicidad de aluminio, manganeso e hierro y la deficiencia en nutrientes esencialmente, especialmente calcio, magnesio, fósforo y monibdeno. Sin embargo, el factor limitante del crecimiento más importante es la participación o la presencia de aluminio más tres intercambiables. También, la fitotoxicidad de aluminio, en muchos estudios, sobre todo en las series de investigaciones hacia la zona sur de Chile, demostró que el principal efecto de la toxicidad de aluminio es la restricción del desarrollo radicular, por lo cual las raíces exploran un menor volumen de suelo y son ineficientes en la absorción de nutrientes y agua. Además, el exceso de aluminio en la solución de suelo interfiere en el transporte y utilización de los nutrientes esenciales, calcio, magnesio, potasio, fósforo e hierro, y puede inhibir los procesos microbianos y que suministran nutrientes a las plantas. A nivel celular, la toxicidad de aluminio afecta la estructura y el funcionamiento de la membrana, la síntesis de DNA y la mitosis, la elongación de la célula, la nutrición mineral y el metabolismo. Las distintas especies de aluminio existentes en el suelo tienen diferentes fitotoxicidad. La principal especie tóxica para la planta, entonces, es el aluminio. Sin embargo, estudios, por ejemplo, en Japón, indican que niveles adecuados de potasio, calcio y magnesio eliminan este efecto negativo. Las especies, ya sea aluminio más 2 o aluminio más 1, podrían ser tóxicas para algunas especies de plantas. Los complejos ya sea de aluminio o aluminio sulfato y los complejos orgánicos de aluminio no son tóxicos para las plantas. Por lo tanto, la adición de yeso puede evitar problemas de aluminio vía formación del complejo sulfato-aluminio, no por cambio de pH. También, las distintas especies de plantas y las variedades dentro de las especies muestran grandes diferencias en la susceptibilidad de la toxicidad de aluminio. Por ejemplo, algunas leguminosas que dependen de la fijación simbiótica, el nitrógeno aparentemente son más susceptibles a la toxicidad de aluminio que las leguminosas suministradas por un nitrógeno inorgánico. Esto se debería a que la toxicidad de aluminio tenga un efecto detrimental sobre la relación simbiótica, leguminosa, digamos, la bacteria, risoio, causada principalmente por una reducción en el proceso de la formación de nódulos. Situación que se absorba preferentemente en la zona sur, digamos, en nuestro país, en el cultivo de la alfalfa. Por lo tanto, una saturación de aluminio mayor de 0,2 causaría problemas en los rendimientos. El uso de plantas tolerantes de aluminio ofrece una solución parcial a este problema. Y en los suelos donde la enmienda no es económicamente posible o no es efectiva, en el caso de así es, en un subsuelo. En el caso de frutales se espera una toxicidad por aluminio cuando el pH en la zona de arraigamiento es menor de 5 a 5,5 de pH. Por lo tanto, el valor límite depende del tipo, del contenido de arcilla, el contenido de materia orgánica, la concentración de otros cationes y la sensibilidad a la especie o patrón considerado para el desarrollo del cultivo. Bien, aquí vemos, por ejemplo, una clasificación de algunos puntos de vista de algunos suelos, de los ácidos volcánicos, por ejemplo, de irgen volcánico. El primero, el caso, son los suelos ácidos volcánicos, los andisoles, ¿ya? Que es donde podemos ver claramente que a mayor materia orgánica hay una, existe una mayor tendencia que el pH en agua sea mayor y su aluminio más 3 sea menor. Ahora, si comparamos, por ejemplo, el puesto, trae justamente un 20,2% de materia orgánica, su pH es 5,5 y el aluminio más 3 es 0,18, versus el suelo Santa Bárbara, donde el porcentaje de materia orgánica es 8,6, el pH es 5,1, pH en agua, y el aluminio más 3 es 1,62. Segunda situación corresponde a los suelos ultisoles, que en este caso son rojo arcilloso, y por favor, concentrémonos en el caso de los series de suelos cúdico y fresa. Ahí vemos que a menor pH hay un mayor aluminio más 3. Por lo tanto, un pH 4,3, el aluminio es mucho más sensible, lo vamos a ver en el caso, si lo comparamos con el caselemonomolar. Ahora, finalmente, si vemos los suelos ácidos no volcánicos, como el caso de los oxisoles, el caso acá de Estados Unidos, vemos claramente que ahí se da un tercer, tercera condición, que sería a mayor materia orgánica, es menor el pH en agua y mayor el aluminio más 3. En consecuencia, tendríamos entonces estas tres situaciones, escritas, resumidas de la siguiente forma, que para los suelos chilenos, con respecto al aluminio, podemos decir, que los suelos ácidos volcánicos, andisoles, tenemos esta situación, que a mayor materia orgánica, mayor tendencia a que el pH en agua sea mayor y menor aluminio más 3. Los suelos ultisoles, que a menor pH, hay mayor aluminio más 3. Y los suelos ácidos no volcánicos, como el caso de los Estados Unidos, oxisoles, que es de la serie Balmoral, vimos claramente que a mayor materia orgánica, menor pH en agua, mayor que aluminio más 3. Ahora vamos a entender un poco y ver los detalles de cada punto que están señalados en este índice. ¿Cuáles son las causas o origen de las ideas en el suelo? El primero, hay una descomposición de la materia orgánica y disociación de grupos funcionales. Segundo, va a depender de la composición mineralógica de la arcilla. Tercero, de la presencia de aluminio intercambiable. Cuarto, sales solubles. Quinto, aplicación de fertilizantes, especialmente de origen amoníacal. Sexto, reposición de los cationes básicos, calcio, magnesio, potasio y sodio, por la oxidación o por los cultivos. Siete, el CO2, dióxido de carbono. Y octavo, la acidez atmosférica. En el primer punto, tenemos que señalar que en este caso es muy importante que estamos viendo en este caso cuatro ejemplos. Ácido acético, ácido láctico, fenol y ácido carbónico. Donde la materia orgánica o humus contiene grupos carboxílicos y fenólicos. Reactivos que se comportan como ácidos débiles. Por lo tanto, estos grupos disocian de un hidrógeno según sea la constante disociación del ácido en las condiciones de pH. En el caso, si vemos el primero, el ácido acético, la constante acidez entra en el equilibrio de la fase no disociada con respecto a elementos disociados. Donde la actividad de ambas concentraciones se multiplica. Es decir, la concentración del guión acetato se multiplica con la concentración del guión H+. Por lo tanto, su constante de acidez es 1, digamos, 75, pero como es logaritmo de tal, es 476. Ahora, entonces se habla de una acidez potencial porque la cantidad de ácido láctico que tiene el sistema se disociará en la medida que disminuya la concentración del guión hidrógeno o la concentración del guión acetato, donde debe existir un restablecimiento del equilibrio. Otro ejemplo, el ácido láctico, donde podemos ver claramente que los grupos carboxílicos liberan guión hidrógeno formando la concentración del guión lactato e guión concentración del guión hidrógeno. El segundo punto corresponde a la composición mineralógica en la arcilla que es determinante en el tipo de ácido. Y aquí hay que hacer algún tipo de diferenciación. Primero, introducir lo que significa los suelos de carga permanente o los suelos de carga variable. Los suelos de carga permanente son aquellos que no van a hacer alterar su distribución o su adherencia sobre la superficie de la fracción coloidal cuando uno altera el pH o la concentración de salina que está presente en el entorno. En cambio, un suelo de carga variable sí va a verse afectado cuando uno genere el manejo del pH dentro de una política agronómica. Vale decir entonces, primero, los minerales de arcilla cristalinos tipo 1 a 1, por ejemplo, una aloicita, que genera los suelos urtisole y oxisole, o un 2S1, que genera los suelos de tipo, así llamamos, millonita, que genera los suelos alfisole, monisole o vertisole, o el caso del 2S1, que son las cloritas, y estratificados, tienen entonces estas cargas permanentes constantes, que es generada justamente por una sustitución imusomórfica. ¿Cuál sería esta? Es un silicio por aluminio y que haría una carga negativa libre. Esto ocurre una sola vez cuando se forma la arcilla. Por lo tanto, si ocurre una pérdida de bases, el complejo intercambio se satura progresivamente aluminio, cuyo hidrólisis puede bajar el pH en agua a valores menores de 5. Otra situación es la que tiene que ver, como les comenté, en el otro tipo de suelo, que es la carga variable, o tipo de suelo carga variable, que son aquellos, en los suelos con dominio de materiales no cristalino y paracristalino, por ejemplo, un alofán e hemocolita, el ion hidrógeno liberado al hidrólisis del aluminio puede ser absorbido por esas superficies con carga variable generando una carga positiva, por la consiguiente disminución de la carga neta negativa y mantención del pH en agua en valores superiores a 5. Ahora, en el caso, bueno, y este es el caso típico de los casos de los andisoles, ¿ok? Y finalmente, la absorción de hidrógenos por los componentes con carga variable junto con el hecho de que el alofán y la hemocolita no retienen el aluminio intercambiable, por lo tanto, sería el hidrólisis del aluminio produciendo la polimerización o la presentación del aluminio como un hidróxido, ¿ok? Por lo tanto, la estructura se va poniendo más cristalina y aparece obviamente en los diagramas anteriores, como señalé. Ahora, veamos, por ejemplo, un suelo en los suelos andos de Japón, que son dominados por las sillas cristalinas. Ocurre, por ejemplo, la toxicidad de aluminio cuando el pH en cloruro de potasio es menor de 4,5, pero no se ha establecido un pH límite en los suelos dominados por materiales no cristalinos y paracristalinos. La sexta región, para el pH, por ejemplo, el cloruro de calcio, para Chile, celo como celo un molar, se propone un valor tentativo de 4,4 y a valores menores la situación de aluminio es mucho mayor que el 10% y se puede presentar problemas de toxicidad de aluminio. Vamos a volver más adelante sobre este punto porque al final de esta presentación se van a entregar las diferentes metodologías para la determinación en diferentes pH. La presencia de óxido hidratado de hierro y aluminio contribuyen a modificar o mantener el pH vía absorción de iones hidrógeno u hidróxido. En este caso, fijémonos en el centro. El óxido hidratado de hierro, si está en solución, digamos, un OH en solución, va a generar inmediatamente que ocurra un compuesto amorfo, o sea, se va a formar en este caso el óxido de hierro y va a generar y se va a liberar y se va a formar agua. Por el contrario, ¿qué pasaría si este mismo óxido hidratado ahora está en un medio ácido? Entonces, al estar a un pH ácido en la superficie del óxido de hierro y aluminio hidratado, tienden a absorber iones hidrógeno y estaría quedando cargado positivamente. Bien, la presencia de aluminio intercambiable es fundamental y entramos aquí a un fenómeno o, digamos, un proceso químico que está ocurriendo, digamos, en forma sucesiva, que es cuando el aluminio más 3 se hidroliza en etapas sucesivas, de manera que según el pH es capaz de quitar un higión hidrógeno quedando esta en la solución y esa reacción ocurre, por ejemplo, en el primer caso, un aluminio más 3 con 6 moléculas de agua hidroliza y va a quedar cargado con carga más 2 que vuelve posteriormente a reaccionar nuevamente con otra molécula de agua y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, prácticamente ya cuando estamos cercando en el rango 4,7 y 6,5 ya prácticamente generamos un inicio de estabilidad y lo vamos a ver a continuación en la descripción de la siguiente figura. Aquí podemos ver cómo las especies aluminio más 2 o aluminio más 1 se absorben en el complejo intercambio bloqueando los hitos cationicos reduciendo la SIG del suelo y el aluminio más 3 que se inicia a un pH muy reducido, muy bajo, puede estar encalculado que es importante, como les decía, un pH menor de 4,7. Sin embargo, en la medida que yo voy a transitar e incrementar el pH en la solución de suelo, van a haber diferentes, como lo acabo de mostrar, en este hidrólisis, van a irse pronunciando, se van a ir manifestando, tanto ya sea disminuyendo o incrementándose las diferentes, digamos, expresiones de aluminio en carga, por lo tanto, si ustedes se fijan, a un pH ya prácticamente 5,5, ya aparece 5,8 en la gráfica, pero en realidad 5,5, ya prácticamente la formación de aluminio más 3 va a estar prácticamente desaparecida. Por lo tanto, el agua proveniente de la asociación directa de grupos funcionales contribuye directamente, entonces, a la acidez, a diferencia de aluminio más 3, que lo hace en forma indirecta al hidrolizarse. Ahora, esto es sumamente interesante porque el tercer punto corresponde a la presencia de estos aluminios intercambiables, donde los iones hidroxido o aluminio tienden a polimerizarse rápidamente compartiendo el grupo H entre dos aluminios más 3. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso de polimerización de iones hidroxido aluminio, donde el ión hidratado está con cuatro moléculas de agua, se une a otra molécula igual. Por lo tanto, hay una primera unión, una unión del ión aluminio con cuatro moléculas de agua, que se le une a otra molécula, y la segunda unión con una molécula similar. Y esto implica, entonces, que al final vamos a tener dos moléculas que interactúan, digamos, produciéndose dos uniones y se liberan dos moléculas de agua. Luego, con el tiempo, estos compuestos se envejecen y liberan iones hidrógeno, pierden estabilidad y se pierde el iones hidrógeno del grupo hidroxido, generando finalmente más dos aguas, formándose, en este caso, el 2HO3. Es una formación, digamos, y en este proceso hay una liberación de iones hidrógeno, lo que, de alguna manera, genera esta acidificación. Esta polimerización que acabamos de ver también ocurre en forma similar en el caso del hierro, ¿ya? Teniendo un pH más bajo que la hidrógeno de aluminio propiamente tal. Bien, las sales solubles son sumamente interesantes de considerar porque ya hay sales áceas neutras o básicas en la solución del suelo y, por lo tanto, que está en equilibrio y se debe a la meteorización mineral, ya sea en la descompensión de la materia orgánica o su adición como compuesto de fertilizantes. Por lo tanto, los cationes de la sala incorporada al suelo desplazarán al aluminio más 3 absorbido y originarán un aumento en la acidez de la solución del suelo. Los cationes divalentes de los fertilizantes tienen un mayor efecto en la inmunización del pH del suelo que los cationes metálicos monovalentes. De manera que se podría decir que esto es, que lo pueden ver más en detalle, por ejemplo, cuando quieran ver en libros de, no sé, Bachman & Brady, naturaleza de los suelos, por ejemplo, el factor de lo que se llama la cadena hidroestrófica, es decir, la fuerza o la energía en la cual van a ser retenidos o adheridos los diferentes cationes, ya sea, digamos, carga 3, carga 2 o carga 1. Bien, por lo tanto, la aplicación de fertilizantes en bandas, por ejemplo, una alta acumulación de sales dentro y en torno de la banda con los consiguientes efectos sobre el aluminio, el hierro y el manganeso que pasan a la solución del suelo siempre y cuando su pH no sea superior a 5,5. Como les comenté anteriormente, el pH al cual el aluminio más 3 se reduce prácticamente es a cero. El quinto factor es el uso de fertilizantes de origen amoníacal y se refiere a dos fenómenos o dos procesos, en realidad, procesos químicos que uno es la nitrificación y otro es la hidrólisis del amonio. En primer lugar, el amonio, digamos, entra en un proceso de oxigenación donde actúan bacterias, digamos, aeróbicas, bacterias nitrosomón y nitrosobácter, donde producen nitrógenos y nitratos y generan cuatro iones hidrógenos, por lo tanto, genera una acidificación del medio. O en el caso que ven abajo, la hidrólisis del amonio probablemente tal, donde se genera una base débil con un ion, digamos, H+. Por lo tanto, el uso de fertilizantes amoníacales hay que tener cuidado en su control. Después, con respecto a remoción de los cationes por la exilación en los cultivos, el calcio, el magnesio, potasio y sodio tienden a perderse cuando hay exceso de precipitación, o sea, a través de lluvias, por efecto de la solución ligeramente ácida que se genera por reacción del CO2 con el agua. La absorción de cationes por los cultivos en forma intensiva también puede generar acidez en el suelo. El séptimo punto, y aquí van a ver unos ejemplos en este ítem, donde la descomposición de la materia orgánica genera dióxido de carbono, que es resultante de la actividad microbiana, y que al combinarse con agua forma acido carbónico, que tiene un constante acidez de 6.35, y por lo tanto, también aportará ion y hidrógeno. La actividad de estas raíces y el metámonico también aportarán dióxido de carbono. Ahora, en suelos con cantidades apreciables de carbonato de calcio o con HCO3, digamos, bicarbonato, cercano a la neutralidad, el pH del suelo se afecta bastante por la presión parcial del CO2 en la atmósfera del suelo. Por lo tanto, el pH de un suelo que contiene, por ejemplo, un carbonato de calcio libre y está en equilibrio con el CO2 a la presión del aire atmosférico sobre la superficie del suelo, que corresponde a 0.003 atmósfera, es de un pH 8.5. Ahora, si la presión de CO2 en la atmósfera del suelo, el tal sistema, aumenta ahora a 0.02 atmósfera, el pH bajará a 7.6. Vamos a hacer un ejemplo a continuación. La presión atmosférica ambiental, digamos, de CO2 es 3 por 10 elevado a menos 5 megapascales, que equivale a 0.003 atmósfera. Ustedes están viendo aquí la presión de CO2 que corresponde a la concentración de CO2 gaseoso. Este diagrama de Segur Leipzig no es más que mostrar las diferentes líneas desde la presión de CO2 1 a presión de CO2 a 10 elevado a menos 6. Por lo tanto, demuestra que el pH dependerá de la presión de CO2 a que se encuentre el suelo, ¿ok? Y esto, si ustedes se fijan, que a medida que aumenta la concentración de calcio o de calcio más 2, disminuye el pH. O sea, hay una mayor actividad del calcio soluble, ¿ok? Aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero antes de hacer el siguiente ejercicio, quiero señalar que existe esta ecuación donde relaciona la solubilidad del carbonato de calcio y la presión de CO2 que se encuentra en el suelo, donde pecas, digamos, el pH más 0.5 logaritmo de la concentración de calcio soluble es igual a 4.87 menos 0.5 logaritmo de la presión de CO2. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a mantener constante la concentración de calcio en 3, logaritmo de calcio menos 3, donde vamos a calcular el cambio de pH en el suelo producido por el aumento del CO2 en la atmósfera del suelo de una atmósfera de 0.03 a otra atmósfera de 0.02 atmósfera. Por lo tanto, aplicamos la ecuación y vamos a encontrarnos que en el caso del pCO2 a la atmósfera 0.0003 corresponde a un pH de 8.1. En cambio, a una presión de CO2 de 0.02 atmósfera corresponde a un pH de 7.72. ¿Qué demostra esto? Que este ejemplo final, digamos, este ejemplo demuestra que el pH dependerá de la presión de CO2 a que se encuentre, en este caso, el suelo y la concentración de calcio soluble. Finalmente, el octavo punto es la ciudad atmosférica, donde las emisiones de azufre como CO2 son responsables en parte de la lluvia a Asia. En tal situación, el pH y la precipitación baja entre 4 o 5 en áreas no industriales. Por ejemplo, los valores de pH oscilan entre 5, 7 y 7. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos muy cercano a la quinta región y en la sexta también, se presenta el problema en la zona central, en zonas vecinas de las condiciones de Ventana, Chacres, Caletón, etcétera, donde el CO2 se oxida a sulfato por efecto del efecto fotoquímico, el smog fotoquímico, y la combustión de petróleo genera un CO2 y óxido de nitrógeno, los que mediante oxidación fotoquímica generan ácido. En resumen, los celuáceos también se generan por una pérdida de cationes no ácidos, no se olviden. Por lo tanto, hay una acumulación de ciertos cationes ácidos que se van a ir expresando. Bien. Ahora, cuando uno habla de acidez, en realidad hay que entender qué tipo de acidez se está tratando de pesquisar, y más adelante vamos a ver cómo tenemos que abordar el efecto de enmiendas para controlar esa acidez. Primero, vamos a hablar de una acidez activa. En segundo lugar, vamos a tener que hablar de una acidez reemplazable por sal o intercambiable. Vamos a ver que en el primer caso, la acidez activa, hay una metodología que está clara y que muchas veces uno desarrolla el pH en agua. Sin embargo, y ahí mide obviamente el aluminio, digamos, en solución. En cambio, la acidez reemplazable por sal, uno tiene que desarrollar no pH en agua, hay que desarrollar un pH en este caso, que sería el KCL o cloruro de calcio, que lo vamos a adquirir a continuación. O uno, digamos, KCL, un homolar. Porque mide ahí la fracción intercambiable aluminio 3. Tercero, la acidez residual de reserva, que son algunos otros, también le llaman una acidez titulable o no intercambiable, según Ortega. Y cuarto, es una acidez potencial del azufre reducido, que es una condición especial, por ejemplo, vamos a ver a continuación un pantano en otro tipo, condición de formación de suelo, donde hay una condición de aireación del suelo permanente. Y en general, por lo tanto, la acidez total va a mover en la suma de las tres primeras anteriores nombradas. Bien. La acidez activa, la primera, se debe a iones hidrógeno y aluminio en la solución del suelo. Por lo tanto, se define como la actividad de los iones hidrógeno en la solución del suelo. Está dada por el pH del suelo, y este reserva hoy es muy pequeño comparado con lo de acidez intercambiable y residual. Esta acidez solo es determinada a través del pH en agua. Por lo tanto, una acidez activa, aunque pequeña, es muy importante porque determina la solubilidad de muchas sustancias y proporciona el ambiente de la solución del suelo con las raíces de las plantas y los organismos están expuestos directamente. Suelos muy ácidos contienen guiones de aluminio en solución, los que se pueden agregar a la acidez activa a medida que ellos se hidrolizan. El segundo, digamos, acidez o clasificante de acidez es la reemplazable por sal o intercambiable. Es asociado principalmente a los iones aluminio e hidrógeno presentes en grandes cantidades de los suelos muy ácidos. Por lo tanto, ambos elementos se pueden extraer por intercambio catónico con una sal no tamponada como sería el KCl1 molar. Y se determina el pH en KCl. Una vez que el aluminio está en solución, este ciclo lisa generando una acidez adicional. La acidez reemplazable por sal y en la acidez intercambiable en suelos muy ácidos comúnmente es miles de veces mayor que la acidez anterior descrita, que es la acidez activa en la solución del suelo. Aún en suelos moderadamente ácidos, la cal necesaria para neutralizar la acidez reemplazable y generalmente más de 100 veces de la necesaria para neutralizar la acidez activa en la solución del suelo. Por lo tanto, a un pH dado, la acidez intercambiable generalmente es más alta para el caso de la esmectita o intermedia para las vermiculitas y más baja para las colinitas, este tipo de acidez presente en muchos suelos, por ejemplo, desertos. Juntan la acidez intercambiable por sal y la acidez activa dan cuenta solamente una fracción de la acidez total del suelo. Tercero, acidez residual, entonces. En el pasado se describía, como les comenté, acidez de reserva que generalmente se asocia con los iones de aluminio y hidrógeno que están unidos a formas como iones hidrógeno y aluminio no intercambiables en la materia orgánica y la acidez. Vamos a ver a continuación en la descripción de la siguiente figura. Entonces, comúnmente el dejo mucho mayor que el acidez activa o la reemplazada por sal, puede ser mil veces mayor que el acidez activa del suelo agrinoso y cincuenta a cien mil veces mayor en un suelo oxidoso alto en materia orgánica. La cantidad de cal recomendada para al menos neutralizar en parte el acidez residual en la capa arable comúnmente es de cinco a una tonelada métrica por hectárea. Y, bueno, y finalmente está la acidez potencial como les comentaba que solamente sean los suelos que contienen compuesto azufre reducido y que corresponden a un solo inundado de pantanos con poco oxígeno. Tiene un sulfato potencial el cual constituye una cuarta fuente de reservorio de acidez en el suelo. Ahora, ciertos suelos pierden su condición anaeróbica al secarse y se genera una reacción de oxido reducción que es acidificante y la que están ustedes viendo ahí. Ocurre una presencia y liberación digamos de ocho iones hidrógenos. Y el término potencial se refiere a que esta acidez está sujeta a las condiciones de hidrelación del suelo. Por lo tanto, la acidez total para la numería de los suelos excluyendo suelos con sulfato potencial la acidez total que se debe neutralizar para subir el pH un valor deseado se define como la sumatoria de acidez activa o la acidez reemplazable por sal o intercambiable más la acidez residual. Esto no indica que el pH de la absorción del suelo es solo la punta del iceberg en determinar cuánta cal es necesaria de agua roja y los efectos de acidez en el suelo. En la figura siguiente se realiza la relación entre pH y la acidez de acidez básica. Por ejemplo, si tenemos un suelo mineral, aquí usted ve una relación general entre un pH del suelo y de los cationes retenidos en forma intercambiable o fuertemente unidos. vemos las diferentes presencias de potasio, sodio, magnesio y calcio y la fracción intercambiable de iones hidrógeno y aluminio. Por lo tanto, si este suelo mineral con un moderado contenido de materia orgánica podemos ver que muestra en primer lugar que este tipo primero posee un suelo 50% de carga permanente y un 50% de carga variable donde esta carga variable obviamente depende del pH sobre el pH 5 por lo tanto es producto de la cantidad de aluminio digamos sobre el 5,5 si se fijan exactamente se parece la presencia de aluminio a eso me refiero prácticamente 5,5 está en cero y muestra una inmunización moderada de la CICE que es la CICE es la sumatoria de los cuatro cationes normales más la presencia de aluminio a medida que el pH baja a pH mayor 5,5 entonces la CICE está 100% saturada con cationes y ya no ácido por eso le decía que el aluminio ya sobre 5,5 prácticamente desaparece tenemos el otro ejemplo que vendría a ser el 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 un suelo orgánico donde la situación es diferente porque en primer lugar podemos ver acá que hay una relación de prácticamente unos 20 o sea 100% carga variable y un 20% carga permanente donde este suelo que es un suelo está como digo dominada por carga dependiente del pH o sea una carga variable y presenta muy pequeña carga permanente por lo tanto a medida que el pH baja la cise disminuye que en un suelo mineral en resumen a niveles de pH bajos los iones hidrógenos intercambiables son más abundantes y el aluminio más 3 es menos abundante en los suelos orgánicos que en los suelos minerales por lo tanto la mayoría de los suelos están fuertemente tamponados esas situaciones con pH bajo o la hidrólisis la presentación de compuestos de aluminio a pH alto por la presentación y solución por ejemplo de tonato de calcio y donde gran parte del tamponamiento a valores de pH intermedio que va entre 4,5 y 7,5 lo proporciona el intercambio y la protonación y deprotonación o sea ya sea ganancia o proequino respectivamente de sitios con carga dependiente del pH en las arcillas y materia orgánica colindal de ahí porque uno debe caracterizar previamente que estamos frente a un suelo orgánico o un suelo mineral bien el tamponamiento del suelo se ve acá vemos 3 tipos de suelo donde en primer lugar vemos un suelo A con una con 5 capacidad de tamponamiento donde se van a fijar que el pH prácticamente cae bruscamente donde hay una oscilación y no hay prácticamente pendiente tenemos un que está moderadamente tamponeado donde prácticamente la pendiente no es prácticamente constante en cambio un suelo bien tamponeado donde hay una alta capacidad de redención de respuesta hasta que prácticamente la pendiente frusca en un corto digamos de acidez y por lo tanto vemos claramente que esa es la capacidad buffer que está y es la que nosotros realmente queremos que los sustratos los suelos ojalá lo puedan mantener ok este es una estese de estudio del sur de chile donde en primer lugar si uno por ejemplo estudia la relación del pH con el con el con el con el carbón orgánico prácticamente se estudia o ordena estos estos datos prácticamente no puede entrar a concluir nada en cambio otra situación sería que si yo ordeno de menor a mayor el perdón de menor a mayor la presencia de carbón orgánico si puedo yo empezar a entender un poco la situación que puede estar respecto al pH y los diferentes tipos de series de suelos este es un dato como anecdótico digamos en los estudios que hemos realizado en Chile bien ¿qué en micronutriente? a pH menor de 5,5 sabemos que la nitrificación del amonio es más lenta por lo tanto las plantas capaces de utilizar el nitrógeno amoníacal se ven favorecidas en solo ácido sin embargo la acumulación de amonio implica una pérdida de cationes de ácido intercambio ahora en los solo ácidos la disponibilidad de fuego también normalmente es baja si el magnesio o aluminio son altos realmente la absorción de calcio los micronutrientes están en cantidades normales y en algunos casos pueden alcanzar niveles tóxicos para la planta por ejemplo en moliteno es el único micronutriente que es menos disponible un pH ácido y puede ser el factor responsable y no el aluminio del efecto dañido en la acidez del suelo sobre las miguinosas y el encalado aumenta en este caso la disponibilidad de materia de moliteno por ejemplo y disminuye la de cobre zinc cobre y boro coalti boro y no tiene un efecto definido pues aumenta disminuye una por ejemplo vemos algunos material digamos como varicita la varicita es un mineral que obviamente es muy insoluble a un medio alcalino y que genera tiene la particularidad que puede liberar y formar digamos el ion fosfato diácido digamos pero hay una precipitación de hidróxido aluminio bien el moliteno entonces es el único microstiante que es menos disponible un pH ácido y como les decía puede tener un efecto dañino sobre la situación ¿qué mecanismo de control tenemos para digamos manejar el pH de los suelos primero para corregir la acidez del suelo se usa un encalado y se lo aplica ¿cuándo? en primer lugar el pH es lo suficientemente bajo para inducir toxicidad de aluminio también por ejemplo manganeso en situaciones extremas o cuando el pH del suelo es inferior al estimado óptimo para el cultivo deseado el encalado consiste en aplicar compuestos neutralizantes y la acidez como un carbonato de calcio o carbonato de magnesio llamado caldoble o dolomita un carbonato óxido de calcio como también la cala apagada ó hidróxido de calcio por lo tanto la cantidad del material encalante que la vamos a definir como ME depende de la composición química el tamaño de las partículas y de la pureza la composición química del material encalante determina su capacidad de neutralización de la silla en los suelos por lo tanto esta capacidad se llama valor neutralizante que lo vamos a conocer como el concepto BN cuando se expresa sobre la base una unidad de por lo tanto el valor neutralizante de los materiales para encalar o equivalente carbonato de calcio dependerá de su composición molecular y de esa el carbonato de calcio puro es el estándar contra el cual se miden los materiales de encalado y su valor N es considerado igual a 100 y ese va a ser el valor referente por lo tanto vamos a ver a continuación una escala donde se comparan los diferentes productos para usarse en enmienda que van a ser respecto obviamente a esta base de carbonato de calcio puro el BN es la capacidad de neutralizante ácido entonces en el calado agrícola expresado como un porcentaje en peso del carbonato de calcio entre paréntesis ¿me están escuchando bien? ¿me están escuchando bien? Hola sí escuchamos bien perfecto y la pantalla se ve bien también también se ve bien perfecto continúen por lo tanto la composición molecular es el factor determinante en este BN uso de estos materiales encalantes químicamente puro se puede definir entonces el BN porcentualmente como la acidez neutralizada por material encalante dividido por la acidez neutralizada en base al carbonato de calcio puro y eso se multiplica por 100 donde los pesos de material encalante y carbonato de calcio son los mismos vamos a hacer el ejercicio el BN se indica sobre una base relativa siendo lo más común entonces la del equivalente del carbonato de calcio ejemplo en una reacción de neutralización los pesos iguales de material encalante y carbonato de calcio consumen 0.075 y 0.10 gramos de ion y hidroquio respectivamente por lo tanto el BN se calcula como lo habíamos visto como 0.075 dividido por 0.10 multiplicado por 100 por lo tanto este es un BN de 1.75 dado digamos los datos del ejemplo por lo tanto este material encalante sería en un 75% tan efectivo como el carbonato de calcio entonces un carbonato de calcio comercial con un BN menor a 100 que no llega a 100 implicaría una presencia de material inerte y los materiales encalantes aun cuando neutralizan el mismo número de iones hidrógenos por molécula tienen distinto BN por tener obviamente distintos pesos moleculares por ejemplo ven ustedes la lista de valor neutralizante de forma pura de algunos materiales de encalado usados comúnmente el óxido de calcio un BN 169 el óxido de calcio 135 carmato de magnesio 119 caldolomita 109 carmato de calcio 100 y así suceden por lo tanto el pH en el suelo indica cuando es necesario encalar pero no permite calcular las dosis de encalado se requiere entonces conocer la capacidad de tampón contra la calización del suelo previo a encalar los distintos tipos de suelo que tengan problemas de acidez es necesario haber realizado primero un ensayo de corrección de pH lo vamos a ver a continuación como se hace y un análisis laboratorio en la práctica sería aplicar cal solo hasta que se neutralice el aluminio intercambiable es decir hasta un pH 5,6 5,7 es el óptimo antiguamente se hablaba de 6,5 a 7 pero hoy día ya ha demostrado claramente con estas curvas que es suficiente llegar a 5,6 5,7 y hay que bajar el aluminio intercambiable hasta menos del 10% de la sede efectiva en Chile en realidad yo en lo personal no me gusta trabajar más allá de 4% 3,5 4% de la sede efectiva métodos para determinar requerimientos necesarios de encalados hay curvas de titulación ácido base segundo hay curvas de titulación con cano de calcio por incubación por varios meses o por 1 o 2 días a 60 o 40 grados celsius mediante el cálculo de la cantidad de cal requerida para disminuir el aluminio intercambiable o mediante soluciones de tampones reguladoras como por ejemplo lo presenta la tesis la profesión de un árbitro esta tesis vamos a ser nombrada ahora a partir de ir en esta presentación porque fue la que marcó un cambio importante dado de que voy a a medida que entre el slide les voy a contar la historia de cómo se fue dando la investigación sobre estas curvas en Chile por lo tanto la necesidad de escalado vemos el suelo ácido o suelo volcánico en Chile los suelos presentan rasgos crecientes de acidez a partir de la sexta región hacia el sur por la cordillera de la costa y desde la séptima región por la cordillera central y por la cordillera andina hacia el sur la mayor acidez va a acompañar un menor saturación básica y una mayor cantidad de aluminio más 3 o sea los pH son menores de 5,6,5,8 y los problemas de acidez tienden a concentrarse en determinadas plases de suelo especialmente los graníticos entre las regiones quinta y séptima o los suelos rojos arcillosos de la octava región al sur o los trumaos típicos de Chile de las regiones novena y décima región y el criterio del encalado es la siguiente la dos de encalado se va a basar en la reacción siguiente químicamente que el suelo al estar quedado con aluminio más 3 más las 3 moléculas de carnoto de calcio más obviamente el agua prácticamente el calcio reemplaza a la presencia de aluminio en este caso o iones hidrógeno como era a continuación y ocurre una precipitación y obviamente hay una liberación de CO2 la reacción total del suelo con el carbonito entonces implica que el pH puede subir fácilmente hasta un valor de 6 pH al cual ya no se encuentra como les dije el aluminio como aluminio más 3 y además se incrementa el cancio intercambiable como lo están viendo en el suelo por eso que cuando uno ha hecho las cosas cambiables respecto al pH en agua esta es la tendencia aquí miren la relación entre el pH en agua y el aluminio intercambiable de los suelos ácidos de la novena y décima región de Chile en cambio si esto mismo se fijan es mucho más estrecha es mucho más interesante cuando lo hacemos lo mismo pero la determinación del aluminio intercambiable los mismos suelos pero el pH el tubo de calcio nuevamente hay una relación entonces ya definida entre pH a el tubo de calcio y el aluminio o el porcentaje de aluminio en base a la saturación de base esta es la tesis de unante y aquí un poco de historia porque hasta el año digamos la década del 95 96 los estudios interesantes que se habían desarrollado en el sur de Chile habían sido basados obviamente en lo que se señalaba en los estudios del doctor Domingo Suárez y ahí están presentes en un línea 15 de Remegüe de línea de la estación experimental de suelo pero a raíz y eso a cuando quisimos implementar o se quiso implementar esa metodología en suelos de carga allá en el sur en ese momento eran eran cargas variables pero cuando lo quisimos implementar en la sexta región muy cercano por decirle ya Santiago el otro está en la décima región para que nos ubiquemos resulta de que vimos que era necesario y no había un comportamiento y era sencillamente porque aquí se trataban de suelos de carga permanente de manera que cuando empezamos a hacer establecimientos de suelo vimos el pH en agua versus el pH cloruro de calcio si ustedes fijan los coeficientes de regresión de Pearson son brevemente mejores de 0.83 pasan a 0.86 y de si lo expresaba el porcentaje de sódio de aluminio en base no a la saturación de base sino en base al CICE también pasa lo mismo de 0.86 pasa a 0.90 cuando es determinado el pH en cloruro de calcio versus pH en agua esto marcó algo interesante porque a partir de eso se estableció que suelos de carga permanente de la sexta y séptima región para poder hacer los cálculos del encargado teníamos que definir esta esta metodología y que hasta ese momento no estaba definida y solamente se hacía en agua por lo tanto la adición de carnaval de calcio aumenta en forma constante el pH de cloruro de calcio por lo tanto es posible utilizar la pendiente de la recta como medida o índice del poder tapón de los suelos es otra cosa interesante en la medida en que se hacían estas tesis o estas escuras de evaluación de carburato de calcio esta presencia de carburato de calcio obliga a que los periodos de incubación del laboratorio hubieran sido mucho más más prolongados por eso que lo ven ustedes a 60 120 180 días la misma tendencia cuando se aplicaba una dos tres o cuatro toneladas por hectárea a carburato de calcio por lo tanto el pH incluido de calcio se vio y se estudió hasta ese momento como les decía el doctor Domingo Suárez había hecho toda una una recomendación y que totalmente es viable y que funciona perfectamente para las cajías de los suelos de la zona que se menciona sin embargo nosotros en esta sexta región digamos obviamente tenemos que tener en consideración que estamos hablando de suelos de cargadas permanentes por lo tanto y no variables por lo tanto podemos obviamente hacer unas modificaciones más adelante en términos de esta presentación que el cambio de carbonato de calcio por óxido de calcio es muy interesante y por lo tanto vamos a utilizar un proceso mucho menor a cabo de horas de manera que en este suelo o en esta tesis de la sexta región del suelo de la sexta región tres tipos de suelo el membrillo malherbo y el rasprojo me gustaría que nos entrara un poquito más adelante y ahora mismo en el membrillo donde van a ver que es uno de los suelos que más parte prácticamente con su inicial de pH muy bajo cercano a 4,6 ahora si uno tuviera que establecer el pH en calcio versus el pH en agua vamos a encontrar que el pH en cloro de calcio es por lo menos medio a un punto mucho más bajo que el pH en agua justamente por la condición que yo les comentaba por lo tanto lo que se hace se va estableciendo una curva a diferente equivalente media una una y media dos toneladas equivalentes a los primeros 20 centímetros de calor de calcio y se va viendo la reacción y se va midiendo el pH en cloro de calcio vamos a ver a continuación la metodología por lo tanto hay que determinar entonces el factor de tamponamiento de esta curva o poder tampón del suelo y se define entonces como el aumento del pH en cloro de calcio por unidad o tonelada de calor de calcio agregada por hectárea en los suelos de la zona sur poseen por ejemplo distinto FTP los ordenados de menor o mayor dan la siguiente secuencia el ultisole por ejemplo en la novena región son menores que el ultisole de la décima región y a su vez estos son menores que los andisoles de la novena región y a su vez menores que los andisoles de la décima región por lo tanto los andisoles de la décima región conocidos como los ñades por ejemplo van a ser los que van a presentar el mayor poder de tamponamiento por su condición obviamente y ahí es donde nosotros si ustedes se fijan todos parten pero a diferente ranking inicial pero después se van desbandando vale decir hay un comportamiento claro de los tipos de serie de suelos que podríamos estar encontrando frente a esta condición de determinación en base a ph en cloruro de calcio el rango entonces del ft va a variar entre 2,8 veces entre los extremos y basada en la relación de linea encontrada podemos ver que primero ya decía el año 91 que hay una relación muy estrecha entre el ph y carnoto de calcio dos que entre el porcentaje de saturación de aluminio respecto a su media de bases o porcentaje de aluminio en el cise o ph incluido de calcio es lo que se volvió a ratificar en la memoria angélica del dunad es posible entonces estimar la dosis de carnoto de calcio para el calado correctivo si se conocen primero el porcentaje de aluminio en base a la saturación de bases original del suelo ya venía planteada el año el año 91 por Suárez que ahí está la publicación o el porcentaje de aluminio en saturación de bases a alcanzar por ejemplo en este caso si partimos con 4,6 deberíamos llegar a 5,6 por ejemplo y el porcentaje de aluminio en saturación de bases a alcanzar dependerá de la sensibilidad de la especie a la toxicidad por aluminio o sea si yo tengo una mayor sensibilidad menor obviamente será el valor a alcanzar o sea uno va a restringir por lo tanto la dosis en cada dosis será dosis de tonelada de carnoto de calcio por hectárea equivale al porcentaje de aluminio expresado en suma de bases deseable menos el porcentaje de aluminio de de base final dividido por el incremento o el delta del porcentaje de aluminio expresado en 4 toneladas de carnoto de calcio por hectárea dato necesario vamos a necesitar la curva dada la estrecha de relación entre el pH y el grano de calcio y bueno y las porcentajes de aluminio expresado ya sea en el CISO la situación de bases por razones prácticas para los laboratorios de servicios optados por usar esta ecuación la vamos a utilizar a continuación en un ejercicio es decir la dosis de toneladas de carnoto de calcio por hectárea es igual al pH deseable menos el pH original dividido por el pH entre una tonelada por hectárea donde el pH está medido acuérdense incluido de calcio 0,01 mular datos necesarios necesitan digamos hacer la curva ok entonces el pH incluido de calcio deseable se establece según acuérdense la tolerancia o la sensibilidad de los cultivos en trigo por ejemplo rap la productividad está limitada cuando esto supera el mayor del 20% el porcentaje de aluminio de saturación base entonces en estos cultivos por ejemplo el encadado correctivo indujo un aumento en los rendimientos de un 34% en el trigo y ni más ni menos en un 48% en el rap entonces es importante según señalar el especialista el doctor Suárez para agrupar los suelos por asociaciones y regiones los poderes tampones los suelos de la misma categoría son relativamente constantes más o menos un 10% lo que permitirá usar valores similares por una categoría de términos o sea hay que categorizar suelos que tengamos y esto es lo que entrega Suárez digamos donde hay un poder tampón de suelos por ejemplo de la misma región los diferentes tipos de suelos y donde podemos ver claramente que hay un poder tampón y la cantidad de carmato de calcio para elevar el pH por ejemplo en 0,1 unidad ¿ok? bien y si ustedes se fijan las diferentes categorías de pH medio en agua y en cloro de calcio definitivamente independiente de la categoría según pH y respuesta de la probabilidad por ejemplo de un encalado podemos ver claramente que un pH en agua es prácticamente puede ser perfectamente llegar a ser un medio a un punto más alto que el pH en cloro de calcio y en esto hay que tener cuidado porque la mayoría de ustedes está muchas veces determinando el pH en agua incluso muchas veces en los que se dedican a hiroponía por ejemplo están determinando en el estrujado incluso y eso también puede ser que en ese momento ustedes simplemente midan y definitivamente van a tener un valor que es muy irreal al que realmente está ocurriendo en digamos en la resorfera de las plantas bien la obtención entonces centralicémonos en el tercer caso de la curva de estudiado en la tesis de Aldunate donde el membrillo entonces si yo tomo esta regresión y utilizo el valor x para utilizar 0 1 o 2 toneladas me va a dar el valor de pH en cloro de calcio por lo tanto yo reemplazo si x o 0 toneladas me va a dar por lo tanto un pH 4,6 en cloro de calcio si ahora yo tengo una tonelada fíjense la curva me va a dar 5.3 si yo tengo 2 toneladas prácticamente cercano a 6 5,96 donde el delta entre 5,3 y 5,96 es 0,66 aplico la fórmula donde dice esta fórmula por lo tanto tomo el pH deseable sería este que sería pH deseable el 5,5 por ejemplo menos el pH original que sería 4,6 dividido por el delta que el delta pH que es 0,66 por lo tanto que indica que la dosis a usar es 1,36 toneladas de calor de calcio por hectárea en este tipo de serie de suelos entonces es importante determinar la curva ¿ok? finalmente la última slide representa de esta presentación que primero hay que definir usted baja en este link están los métodos de análisis recomendados a los suelos de Chile donde Carrasco y autores representan en este link y fíjense por favor en la página 1718 donde ahí van a determinar si un pH en una suspensión y determinación potenciométrica van a ver todas las las determinaciones de los tres tilos de pH ¿ok? preferentemente lo hacemos en una suspensión nosotros 1 a 2,5 porque esa es la forma taxonómica que nosotros utilizamos 2 respecto a las metodologías hay que determinar el aluminio más 3 porque el aluminio más 3 es el que no está definido muchas veces cuando uno utiliza el CIC tradicional obviamente y el aluminio más 3 tiene que ser especialmente determinado en KCL 1 molar ahí está en la página 45 46 la metodología y finalmente acuérdense que el CIC es el CIC tradicional determinando acetato amonio potasio calcio magnesio y sodio más el aluminio más 3 que sería en base a extracción con KCL 1 molar y le va a dar el CIC y el otro determinante es determinar el factor de tamponamiento o poder tampón del suelo por lo tanto el factor de tamponamiento se define como el aumento del pH en cloro de calcio por unidad de tonelada de carbonato de calcio agregada por hectárea y considera entonces la metodología en ecuaciones cortas de aldunate que sale con el siguiente detalle se mezclan 75 gramos de cada suelo con dosis de hidróxido de calcio acuérdense no es carbonato de calcio porque esto nos va a permitir hacer rápidamente las incubaciones donde acuérdense que el BN es 1.35 por lo tanto ya no es hay un factor interesante eficiente o sea hay 0, 185, 370 555 740 miligramos las cuales según el valor utilizante de 1.35 equivaldrían en este caso a carbonato de calcio a 0, 250 500 750 mil miligramos por kilo de carbonato de calcio respectivamente se toma eso en vaso precipitado un BN de 150 ml la mezcla se humedeció a 33 kilopascales y se le aplicó un ml de clorofórmio para controlar la actividad microbiana los vasos se hallaron cuidosamente con papel de aluminio para evitar pérdida de humedad durante el ensayo la incubación se hicieron a 24 y 48 horas temperaturas de 65 grados celsius o a 40 grados celsius respectivamente luego los suelos se acercaron al aire se tamizaron y se midió el pH en agua pH en clube canso y pH en KCL según al DUNATE por la metodología de paredes bien eso sería muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a cualquier consulta listo muchísimas gracias no sé si pueden apagar como el retorno tiene espérate dale te entrego te entrego la el cial listo ahí ahí está bien bueno mientras esperamos aquí un momentico también los invitamos a las personas que están conectadas a que dejen sus preguntas y sus comentarios acá en el panel de chat y de preguntas y respuestas para que Juan pueda estar pues dándole respuestas no sé si hay alguna duda o si todo ha quedado pues muy claro durante la intervención vamos a esperar Juana si hay alguna duda o pregunta sino pues estaríamos dando por finalizado este espacio pues agradecerle a todas las personas que están conectadas agradecerte a ti y a SQM pues por brindarnos este espacio de transferencia de conocimiento que es sumamente importante para todos bueno y nos llega la primera pregunta de Javier Martínez nos dice que qué beneficio tiene la aplicación de biochar en el suelo ya mira no tengo la experiencia yo de 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 algún de qué se me da más información sobre ese producto podría yo opinar Javier nos podrías complementar más información aquí en la en la pregunta Juan y qué tipo de información necesitarías pues para poder dar respuesta la ficha técnica del producto para poder saber y ojalá la molécula para poder saber definir su VN no sé pues si si Javier tengas información a la mano de igual forma pues importante o si no lo que puedes hacer es que te dejen por escrita las preguntas y nosotros como lo hemos hecho en nuestro evento lo lo con Camila y con Milton nos preocupamos hacerle llegar a usted la respuesta directamente perfecto aquí nos dice que micrófono pero entonces sí creo que al ser una pregunta que necesita mayor contexto y más información ah ok ok necesitas el micrófono ya te vamos a activar Javier Martínez exacto aló muy buenas tardes me escuchan sí perfecto bueno a ver te cuento el el biochar es el producto de la pirólisis de madera sí o residuos de madera de madera en Europa se utiliza mucho el biochar para la aplicación al suelo enmienda del suelo sí sobre todo para suelos ácidos sí otro producto de la pirólisis también es el vinagre de madera o el wood vinegar sí también utilizado como fertilizante fertilizante foliar en concentraciones de 200 a 1 y en concentraciones menores de 31 50 a 1 lo utilizan como herbicida para controlarle el césped o la grama en las autopistas y no crezca tanto y evite tanto mantenimiento entonces el biochar me llama la atención y puede servir como reemplazo del carbonato de calcio quería saber un concepto Milton ¿qué Juan? ya mira en primer lugar a ver nosotros utilizamos los chips de madera bastante y que justamente en la industria forestal que nosotros tenemos una actividad bastante importante en el sur de Chile de hecho la producción es de arándano por ejemplo nosotros utilizamos unos pan que se llama y eso se sacó hace 25 30 años el concepto de unos pulmones que se utilizaban en Israel por lo tanto se abren zanjas y se coloca también en verdaderas pulmones o zanjas con material de madera ¿ok? por lo tanto es más que nada para darle una condición digamos de menor en el fondo que haya mayor agilación ¿ok? por lo tanto el caso de cualquier elemento que ustedes puedan de alguna manera utilizar para efectos químicos desde el punto de vista yo diría el problema que yo yo lo que yo te recomendaría es que cuando provoque o tienes una dosis porque seguramente lo estás usando en distintas dosis prepara el material del suelo con eso y simplemente con las metodologías que te mandé en la última tres slides es interesante que termines el aluminio más tres presente en cualquier tipo de material hay que tener cuidado por eso te digo porque muchas veces los materiales a veces vienen con algún descarga ya natural incluso muchas veces uno compra sustrato y los sustratos a veces dependiendo del origen de qué sector y qué país cambia también entonces lo primero que yo te diría determina el pH en KCLM o sea determina perdón la determinación el pH en este caso y yo te di ahí el detalle de determinar el SIC más que el SIC el aluminio más tres definido en KCLM uno molar ese sería un dato sumamente importante no me ciego para nada yo creo que uno tiene que hacer todas las pruebas posibles para poder ver las reacciones porque muchas veces incluso buena pregunta porque muchas veces uno no tiene acceso a carbonatos de calcio de pureza 100% por lo tanto muchas veces se encuentra con carbonatos de calcio que incluso mira lo que te voy a decir yo tienen hasta un 10% de presencia de otro de otro de otro elemento ok por lo tanto es interesante yo te diría probar simplemente puede ser una alternativa sin duda pero pero te digo que hay una mezcla creo que yo ahí no lo tengo bien claro porque nosotros no utilizamos mucho ese material tampoco en Perú lo estamos utilizando mucho pero pero sí obviamente puede ser una alternativa y hay que ver qué efecto está teniendo porque a la larga va a tener un efecto obviamente tú de 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 tienes que ir viendo en la curva posteriormente con ese material que te quede determina esa curva porque a lo mejor puede haber una eficiencia tremenda y hay que ver también los costos cuánto te significa a lo mejor utilizar este elemento cuánto es lo eficiente en llevarte ese rango de una tonelada hasta hacer la curva que yo te mostré ahí en el ejercicio y simple no hay más que darle y probar pero está la metodología que ahí yo diría puede ser una interesante alternativa listo gracias listo perfecto aquí pues veo que Soyla Ramírez está levantando la mano no sé si tiene alguna duda o pregunto o quiere intervenir pues que nos nos deje el comentario si no pues ya con el tiempo estamos al límite muchísimas gracias Juan por este espacio le pedimos pues disculpas a todos los asistentes por las varias técnicas que tuvimos de igual forma los invitamos la próxima semana 19, 20 y 21 a participar de Expo Agro Futuro Digital donde SQM también va a estar dictando una charla ingresen al sitio los invitamos a explorar la agenda ahí pueden ver todas las actividades que vamos a tener es totalmente gratis ustedes se registran y con ese link de registro ya ingresan a todas las actividades que vamos a tener habilitadas ese día entonces los invitamos a participar muy activamente recuerden en www.expoagro.com Juan te doy el micrófono para la despedida bueno primero antes que nada una vez más muchas gracias detalle al principio al contrario siempre pasan estos problemas técnicos pero lo importante es las ganas y el ánimo y que todo hoy día estamos haciendo una agronomía diferente y yo creo que también nos ha permitido a todos tanto los expositores en algún momento como también muchas veces somos oyentes a estar atento a la entrega de conocimiento de una forma mucho más más detallada y creo que es sumamente vital este tipo de eventos y yo le agradezco obviamente a todo el equipo organizador y a SQM especialmente a Milton y a Camila por haber gestionado esta presentación muchas gracias muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde muchas gracias antes